hola gente hoy vamos con un vídeo de pop porque la verdad que aunque yo no sea todos los pocos que me llegan mucho menos si es cierto que tengo aquí como unos 50 que quiero enseñar si buenos que los conto aguantes y eran las 50 pero bueno como tampoco quiero hacer un vídeo súper largo y tal hoy es seleccionados a estos cinco mitos y monstruitos y vamos a ver vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribios Hardware bueno ya sabéis que a mí me encantan los monstruitos, lo he dicho muchísimas veces hoy he seleccionado estos cinco que me han ido llegando son frostfang de Monster Hunter, ahí lo vemos rata, si se llama rata, el que no sé cómo diréis en monstruo, raza, no rata de Monster Hunter también, el Minotauro de la serie de mitos de Funko, el Cíclope y por último este doomsday de Alan Justice como siempre voy a abrirlos todos y ya nos los vemos mejor bueno pues ya están todos fuera de sus cajitas y voy a ir deseándolos a ver qué os parecen bien, el primero hemos dicho que era este Frostfang del Monster Hunter, Frostfang o polvillo helado como se llama esto a ver, no voy a cargar nada, voy a dejar esto por aquí y entonces aquí vemos a Frostfang, está chulísimo con sus polvillitos ahí enormes estos son realmente monturas porque vienen aquí con la sillita de montar, imaginaos el tamaño que tienen en la realidad en el juego o en la serie animada, fijaos en la montura que tienen ahí y fijaos en lo chulo que está, el pop, guapísimo por supuesto monstruito súper chulo, al igual que los de Bakugan, yo si se viene sacando estos monstruitos me los voy pillando todos porque la verdad es que, ya lo estáis viendo, está guapísimo, muy guapo, esas patas ahí que tiene con esta especie de pinchos y esta cola y tal bueno, está muy brutal, la cola parece la cola de una serpiente cascabel, muy bonito, muy bonito este Frostfang, ya lo estáis viendo muy bonito y los colores, súper guapos, la verdad, súper guapos que no sean un bicho verde como casi todos ahora es que por suerte aquí solo hay uno verde, pero es que el verde suele ser sinónimo de monstruo aquí tenemos a rata, no rata de cloaca, sino rata otra montura, como podéis ver, este sí que se ve perfectamente aquí la silla de montar fijaos, a ver, se ve más o menos aquí la silla de montar y bueno, ya lo estáis viendo, es otro dragoncito súper chulo bueno, está muy bonito, me encanta los peores también muy guapo muy sencillo, es un dragoncito sencillo pero muy chulo la pose es brutal me encanta esta posecilla así de, te voy a comer la cabeza muy bonito, muy bonito también y este, rata, me mola el nombre de rata, rata de cloaca, rata de alcantarilla, rata, rata miclera bueno, rata el siguiente sería, a ver, quitaos aquí el siguiente sería el minotauro, que es de la serie de los mitos de Funko esto es una serie propia, con su, por decirlo así, por su caracterización propia de como ellos ven los mitos mmm, tiene ahí alguna cosa extraña debajo de la axila pero bueno, ahora que me voy a traer sin cuidado es pelillo, pelillo es a la madre bueno, pues este es el minotauro muy chulo, es un poco más pequeño de lo que yo pensaba porque si comparado con el otro de Ciclope que vengan ahora es muy pequeño, como ya lo veis, los cuernecitos, las pintas que tiene, su hacha el traje este de Sadomaso, con su arnés y tal pues muy guapo el siguiente sería el Ciclope que ya os digo, comparado con el este, es de forma cabecita guapísimo el Ciclope muy cartunero, muy chulo me encanta a ver, que me parece una pasada de Fock muy bonito muy sencillo no tiene grandes detalles pero los detalles que tiene están muy chulos guapísimos, guapísimo este Ciclope es cierto que yo también tengo otros mitos yo no voy a hacer la colección de mitos ni de Blas Santo Tomás porque no, porque no quiero hacer los mitos he comprado los que me iban gustando me gustaba el minotauro, me gustaba el Ciclope en su momento me compré también el calamar este fijaos que bonito es me compré calamar porque me molaba muy guapo de este calamar y también me compré a medusa me compré a esta medusa tiki tiki tiki, esta es la de chino esta es la de la de exprés pero también tengo la medusa la medusa original que es esta tiki 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 bueno, una medusa estos son los mitos que yo tengo estos cuatro mitos no creo que tenga más a lo mejor si consigo el chupacabra que sí que me parece un poquito más molón sí que me lo pillo pero vamos el resto no me interesan para nada es que la verdad es que no me gustan pues muy claro que hay alguno como Nessie que sé que es carísimo la verdad es que no me interesa nada y bueno, el último es este Doomsday si es que me confundo mucho con Devastator porque son personajes bastante similares y este es Doomsday en la versión del Injustice del videojuego fijaos guapísimo esa coletilla que tiene ahí superhumanizado este Doomsday porque si recordáis hay otro Doomsday que es este que este es el de Batman vs Superman que es un Doomsday un poco más ya lo veis animalizado bestializado este Doomsday no es porque le gusta a la gente la verdad que a mí me encanta me encanta lo feo y lo repitante que es qué feo es y bueno, me sacaste nuevo pues bueno este es el nuevo Doomsday pues está chulo está chulo esta versión del Injustice me gusta es un mostrito muy guapo me da la dentadura los dientecitos ahí no tengo hambre la pose también está guapa pues es un foco la verdad es que bastante chulo ya lo estoy viendo chulísimo muy guapo bueno y esto ya lo hemos visto ya os digo tengo 45 pops aquí para enseñar lo haré poco a poco porque la verdad que me cuesta bastante grabar no es que tenga mucho tiempo para grabar grabo cuando saco tiempo el tiempo solo nunca mejor dicho me queda un mogollón algunas cositas feas pero todo feas ya sabéis que a mí me gusta sacar cosas feas pero bueno hay otras que no son tan feas hay cosas que están chulas hay cosas muy cute muy bonitas alguna cosilla disney alguna cosilla star wars e iré sacando próximamente yo seguiré disfrutando de estos bichitos tan chulos y nada más nada más si os gusta el contenido y no estar suscritos al canal suscribiros al canal dejadme lo que os parecen estos Funko Ports dejadme en los comentarios y ya está nada más hasta luego chao adiós adiós de las tortugas ninja y bueno me lo he traído para casa esta soda en la versión europea está limitada a 5.000 piezas en la versión americana está limitada a 10.000 bueno es un detalle que ahora sacan sodas versión americana y versión europea yo voy a abrirla por aquí por abajo que por cierto en un vídeo vi que a Antonio de un vídeo friki le daba una soda que estaba abierta que hay que ser gitano para devolver una soda de estas que ya sabes lo que te ha tocado porque la ves para abajo miras el tajo y si te ha tocado el chase lo devuelves y si no pues te lo quedas pero vamos patético patético el mundo Funko a veces la verdad en fin vamos a quitar esta parte vamos a quitar el cubero fuera que se consiga abrirla bueno bueno creo que ya le he abierto por cierto ha salido el tazo volando y como realmente no se la diferencia entre el chase el no chase no tengo ni idea yo quiero que me toque este este mola este tiene buena pinta el que está aquí el de la portadita yo quiero ese no se como será el chase ni me importa pero bueno me lo he pillado porque estaba ese bicho morado feo vamos a ver por aquí bien creo que este es el normal sal bueno me cuesta abrir todo un poco y bueno esto debe ser el normal este baxter ahora que tiene buena pinta mira como mola el baxter este sus alitas su cabeza de mosquizoide pues me mola me mola a ver que algunos monstruitos sodas están bien ya se ha habilitado os he dicho yo no voy a conseguir muchas sodas pero si saca monstruitos así alguno que otro si me voy a pillar como siempre mola este debe ser el regular si no se ha levantado volando aquí está sodas baxter stockman pues el normal y corriente uno de uno de 4200 y la verdad es que me gusta me gusta me gusta este baxter stockman baxter stockman ya lo estoy viendo pues una sodita y esta ha sido la tontería del polpidio una sodita de baxter stockman de las tortugas ninja nada más hasta luego chao adiós y no por